¿Qué nos motiva al abrir los ojos en las mañanas? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa? A menudo nos preguntan hacia dónde vamos y qué esperamos lograr. Nos enseñan a ver las cosas en una sola dirección, donde se unifican los sueños y el trabajo, donde la vida tiene un único enfoque, pero en el poli entendimos que la gente cambió. Ya no somos uni, hoy somos poli. Trabajamos con personas que encuentran oportunidades en medio de dificultades, personas que a través del talento humano evolucionan y logran con dedicación y constancia construir sueños, ofreciendo siempre lo mejor de sí mismos. Aquí se crece y se forja futuro de manera innovadora, valorando la identidad y el proceso que lleva a él. En nuestro vocabulario la palabra límite no existe. Nos proyectamos para transformar el entorno a través de un excelente servicio. Nuestro equipo brinda oportunidades a la disposición de todos, sin importar origen, motivo o circunstancia. Nos encaminamos hacia el cumplimiento de metas, guiados siempre por la convicción y determinación. La realidad de un equipo poli, que vive cada día con intensidad, sumada al esmero, puesto en lo que hacemos, son pilar de la construcción de una sociedad óptima, una sociedad poli. Nos determinamos por ser un equipo de trabajo exitoso, donde se cultiva y establece la confianza a través de acciones, palabras y trabajo. Una organización formada por valores y normas que permite a cada uno reconocerse en ella, que fomenta y emplea la productividad, no es acerca de demostrar, sino de ejecutar. Somos más de 50.000 estudiantes y más de 1.000 colaboradores capaces de marcar la diferencia desde lo micro a lo macro, capaces de diferenciar el ver y observar, oír y escuchar, construir y trascender, caer y caer para levantarse, nacer en un país y hacer un país. Diferenciamos el hacer las cosas y hacerlas con el corazón, porque sabemos que estamos en constante transformación y que así alcanzamos el éxito. Porque somos diferentes, somos poli.